La ex candidata presidencial Evelyn Matei cuestionó los aportes anónimos que recibió la presidenta Michelle Bachelet y pidió investigar 1.100 millones de pesos que recibió bajo este mecanismo en la campaña electoral. Está de vuelta en la contingencia la ex senadora y ex ministra Evelyn Matei, que nos acompaña en el estudio para hablar de este y otros temas. Gracias por estar con nosotros. Encantado Sebastián. Profesora, ¿cómo? Evelyn. Evelyn, gracias por estar con nosotros. Usted me acuerdo que dijo en 2013 que se retiraba de la política, pero la vemos ahora, no solo hoy en esta entrevista de la tercera, sino en otros momentos también en las últimas semanas, hablando de contingencia precisamente. ¿Qué la motiva a mantenerse vigente y a realizar las críticas o las denuncias en este caso que le corresponde? Lo que pasa es que cuando hay temas que afectan a la sociedad, como por ejemplo la reforma tributaria, que yo tenía el convencimiento total y ahora se está demostrando, que iba a provocar mucha cesantía y mucha baja en la actividad económica, en el crecimiento, cuando viene una reforma educacional en que Chile necesita, pero necesita con tanta urgencia, mejor calidad de la educación, mayor equidad en la educación, porque eso es lo que nos hace a todos iguales, ¿no es cierto? Y sin embargo se presenta un proyecto de ley que es un horror. Cuando empieza a usarse de alguna manera el servicio de impuesto interno y la justicia se presta para cosas muy raras, son cosas que afectan a la sociedad. Y uno en realidad, yo no estoy en la política contingente, para nada, pero cuando uno ve esas cosas es imposible quedarse callado, porque realmente cuando nosotros estamos pensando en cuál es el Chile que queremos, cuál es la democracia que queremos, si uno ve que hay cosas que realmente hacen mucho daño a esa democracia, yo creo que no solamente es un derecho, sino que también es un deber, saca la voz. ¿Usted está preocupada? Yo estoy muy preocupada de Chile. ¿Por qué? Yo estoy muy preocupada de Chile porque la cosa económica viene horrorosa, viene muy mal. Estas últimas cifras que el gobierno salió a celebrar de empleo, perdón, pero es un 17% que aumentó el autoempleo. Es decir, es la señora que hace sopa y pillas y la sale a vender. No es un empleo con contrato, con pago de imposiciones, con un sueldo fijo, nada de eso. Eso se ha destruido. El empleo con contrato está cada día peor. Lo que aumentó fue la gente que en realidad ya sabe que no encuentra empleo y está buscando, vendiendo cri-cri en las micros. O sea, y que eso lo salgan a celebrar me parece muy poco serio. El gobierno dice que es un tema cíclico. No, no es un tema cíclico. No. O sea, si ellos creen que es un tema cíclico, o no saben nada de economía, o lisa y llanamente le están diciendo algo que no es cierto a los chilenos. ¿Cuál de las dos opciones cree usted que es? Desgraciadamente, yo siento que este gobierno ya varias veces le ha dicho cosas que no son ciertas a este gobierno, al país. Le dijeron que la reforma tributaria iba a afectar solamente a los más ricos. Después quedó demostradísimo que afectaba también a la clase media. Dijo que no iba a caer la inversión. Está cayendo como piedra. Dijo que no afectaba a la PYME. Hasta que salió Juan Pablo Suet, demostrando con peras y manzanas cómo efectivamente sí los afectaba. Y además a eso le contestaron con un video de muy mal gusto de la moneda. Entonces la verdad es que están diciendo muchas cosas que no son ciertas. Ahora, igual puede ser porque realmente no saben. Pero cualquiera de las cosas es muy grave. Porque un ministro de Hacienda o una presidenta no pueden no saber. ¿Qué va a pasar con la economía el próximo año, el 2015? El gobierno proyecta un crecimiento de 3,6% y dice que ya empieza a reflotar la economía nuevamente. No es así. Y más aún mientras subsistan toda esta incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber reforma constitucional o no? ¿Con asamblea constituyente o no? ¿Se va a afectar o no el derecho a propiedad? ¿Va a haber reforma laboral o no? ¿Qué va a traer la reforma laboral? La verdad es que mientras exista todo ese tipo de incertidumbre en la economía no muestra ningún signo de recuperación. Ni uno solo. Y lo más probable es que el próximo año tengamos bastante más desempleo, desgraciadamente, que este año. Que es lo que a mí más me preocupa. Porque en realidad nos preocupamos nosotros tanto de que creciera el empleo. Porque es la mejor forma de proteger a los trabajadores. Evelin, dentro de esas preocupaciones, usted en esta entrevista de La Tercera hoy manifestaba otras también relacionadas con temas que son bien graves. Que tienen que ver con cierta autonomía de determinadas instituciones o entidades del Poder Judicial, por ejemplo. Pero me gustaría comenzar por esta denuncia y su análisis respecto a esta investigación en torno al caso Penta y al tema del financiamiento de campañas. ¿Cree usted que hay intencionalidad política, como decía el círculo de Andrés Velasco, respecto a esa investigación? Creo que hay intencionalidad política o hay un afán de lucimiento o ambas juntas. Pero la verdad es que es insólito para cualquier persona que está metida en el mundo de los impuestos y qué sé yo, que vayan a una casa a allanarla por una boleta. Eso es algo que no existe. No existe ni en la justicia, ni siquiera en Servicio de Impuestos Internos. ¿Y por qué no es legítimo un allanamiento si es un procedimiento quizás que corresponde para la investigación, al mérito de la investigación? A ver, yo no estoy diciendo que no sea, que no corresponda o no. Lo que le estoy diciendo es que nunca antes en la historia de Chile se había hecho algo así. Y justo ahora lo hacen con Andrés Velasco. Mientras él no está, y además con prensa. Y con Lorenz Gómez también y Jovino Novoa. Y además con prensa. Y el día siguiente, sí, pero yo creo que los otros fueron para, el objetivo aquí era claramente Andrés Velasco, los otros dos están fuera de la política. De tal manera que, y además con prensa. Entonces la verdad es que claramente aquí hay una persecución que es absolutamente inaceptable. ¿Incitada por quién? ¿Por la moneda? Uno nunca sabe si hay órdenes o no hay órdenes, o si se manda solo el jefe del servicio de impuesto interno, pero lo que corresponde, cuando hay una boleta que no está bien clara, es que se llame al contribuyente. Eso es lo que ha existido siempre, esa es la norma, así se procede, y eso es lo que no hicieron, sino que pusieron inmediatamente una demanda, o denuncia, no sé cómo se llama. Y al día siguiente, al día siguiente, o sea, yo le digo a toda la gente que ha sufrido robos en su casa, al que le han violado una hija, al que le han matado una hija, ¿han visto alguna vez a la fiscalía moverse tan rápido al día siguiente y ir a llanar? Por favor, o sea, ni la forma, ni el fondo corresponden a lo que es la justicia en Chile. Y es bien preocupante, porque en realidad, cuando la justicia se usa para otras cosas que no sea para aplicar justicia, es un tema súper grave en cualquier país. Eso regala un problema gravísimo, que tiene que ver con la autonomía de los poderes del Estado en definitiva. Así es. Y usted lo que está mencionando es que el Poder Judicial hoy día no es autónomo. Lo que estoy señalando es, en su minuto, si el Poder Judicial hubiera actuado en el gobierno militar, probablemente se podrían haber evitado muchos, muchos problemas de derechos humanos. Hoy día, 40 años después, vienen en realidad ya no a hacer justicia, sino que a perseguir. Porque realmente lo que hay hoy día es más bien persecución en contra de los militares, más que hacer justicia. Entonces, las cosas, generalmente, yo me acuerdo cuánto me costó a mí, por ejemplo, que se investigara el caso Mopgate. Estuve dos años tratando de que se investigara. Finalmente, fue por un tema de una planta revisora, que se entró en Rancagua, que ahí se empezó a investigar. Pero yo llevaba dos años, con todos los antecedentes, con todas las boletas, con todas las facturas, con todo. Dos años, nunca se investigó nada. Entonces, la verdad es que yo siempre siento que en Chile la justicia tiene demasiada reverencia por el gobierno de Tuno. ¿Usted cree que en el caso Penta hoy día se está haciendo un sesgo hacia determinado sector político y omitiendo investigaciones que corresponderían hacia otros? Yo lo que estoy señalando es, si usted me pregunta, ¿hay total transparencia en el financiamiento de las campañas? Entonces, le digo al tiro que no. Y le digo al tiro que probablemente existen muchas cosas que no andan bien. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué tipo de cosas? Probablemente no se declara toda la plata que se gastó. Uno ve campañas muy millonarias y uno dice, ¿y gastaron esto nomás? ¿De dónde? O sea, imposible. ¿En la nueva mayoría o también en la alianza? En todas partes. Yo creo que hay platas que no se declaran, platas que, en fin. Pero a mí me llamó mucho la atención, porque yo empecé a mirar, empecé a mirar qué es lo que habían declarado distintos cuando estalló este caso. Y de verdad me llamó la atención enormemente, porque yo en realidad me equivoqué, no son 1.100, son 1.200 millones. ¿De pesos? De pesos. Entre la primaria, la primera vuelta y la segunda vuelta son 1.200 millones de pesos. Y les quiero decir al tiro, eso no me lo creo. No lo creo. ¿Qué es lo que no cree usted? No creo que hayan donado personas. ¿Qué es el aporte anónimo? El aporte anónimo es algo en que la persona no necesita ir al CERVEL, sino que puede llegar con un funcionario, puede llegar con un listado de RUT y decir, este RUT me donó tanta plata, este otro RUT me donó tanta plata. Cuando nosotros vemos cómo se usaron los RUT, incluso yendo a notaría para inscribir campañas presidenciales, yo le digo, no me cansa. Los chilenos no tienen la cultura de donación. No la tienen. Como sí existe en Estados Unidos, que efectivamente la gente dona mucho. 1.200 millones de pesos donados en cantidades pequeñas, le digo al tiro que no existe. ¿Y de dónde vendrían ese dinero? Bueno, por eso que yo digo que son temas que hay que abordar, porque no hay forma más fácil de blanquear platas que no están donadas en conformidad a la ley que mediante las donaciones anónimas. Por algo las donaciones anónimas tienen un límite del 20%. Y de 20 UF además, ¿no? Y de 20 UF, pero cuando el legislador legisló, se dio cuenta que esta era una forma súper peligrosa, porque en realidad no existe registro de nada ni de nadie, y podrían ser, no estoy hablando de que en este caso, pero en el día de mañana podríamos tener incluso platas del narcotráfico. ¿Usted cree que puede haber ocurrido algo de ese tipo en el financiamiento de la campaña del presidente? O sea, yo lo único que le digo, 1.200 millones de pesos donados por 10.000 personas, no ocurre. No es tan difícil contar 10.000 personas, ¿no? 1.200 millones de pesos. 10.000 personas que decidan donar 20 UF, ¿es muy difícil? Sí. ¿Sí? Tremendamente difícil. Dentro de los partidos políticos de la nueva mayoría. Tremendamente difícil. ¿Sí? Sí, tremendamente difícil. Vaya a ver usted, todos los otros candidatos, cuántos aportes anónimos tienen. 3 millones, 4 millones, 1 millón, 500 mil pesos, 1.200 millones de pesos, eso no existe. ¿Qué tan reservado es? En todo caso, eso lo tendrá que ver después la Cámara de Diputados. Porque ahí hay que hacer muchas preguntas. Por ejemplo, ¿la plata entró en cheques o entró en dinero en efecto? Hay una manera ahí de certificar su identidad, ¿no? Claro, porque si todo hubiera entrado en cheques, ya nos da un poquitito más de tranquilidad. ¿Se justificó una comisión investigadora a raíz de esto? De este caso en particular, del financiamiento de campaña del presidente de Chile. Son decisiones que toma la Cámara de Diputados, yo no estoy en esa. Pero si va a haber una comisión investigadora, obviamente que estas son preguntas que hay que hacerle a todos los que estaban encargados de la campaña. O sea, ¿a quién le daban la plata? ¿Fueron al CERVEL o no fueron al CERVEL? ¿A dónde acudían a donar? ¿O alguien pasaba el platillo, alguien se dedicaba? ¿Quién mandó los listados? ¿Quién hizo los listados de los RUT? ¿O fue la gente al CERVEL? ¿La plata entró en efectivo o entró en cheque? O sea, hay muchas, muchas preguntas que hacer. Y que yo creo que hay que hacerlas por un tema, ¿no es cierto?, de que si vamos a preocuparnos de que no se nos cuelen platas complicadas en la política, aquí hay que mirar mucho. Ahora, usted comprenderá que es bien fácil, digamos, que atribuyan esta denuncia a una suerte de cortina de humo para tapar lo que está sucediendo con el caso Penta, ¿no? Bueno, ya lo hicieron. De hecho, el ministro Lizalde dice que esto es una acusación impundada. Claro, pero yo creo que no tanta soberbia, más respuesta. Y en todo caso, yo me imagino que cuando ya los diputados empiecen a preguntar por escrito, ellos van a estar obligados a contestar. Entonces, ya no es problema mío. En su caso, señora Matei... En todo caso, perdón, el tema de las platas anónimas es algo que hay que mirar. Y seguramente va a ser uno de los temas que se va a tratar en la legislación que surja a raíz de todo este caso. Pero en su caso, en el caso de su campaña presidencial, ¿usted supo quiénes donaron a su campaña a través de los mecanismos de aportes reservados que al parecer no son tan reservados? No, yo no supe. Nunca. Nunca. ¿Y en campañas anteriores tampoco? Uno supone. Pero decir, este me donó tanto, no. Imposible. Yo he escuchado a varios parlamentarios, el último fue José Antonio Castro, por ejemplo, y lo dijo en Cámara. No, o sea, en Ondigo, que Ban Médica donó plata a su campaña. Y él lo supo. Aunque era un aporte reservado, él supo. Yo no lo sé, porque yo además no estuve en contacto con nadie. Yo no fui a pedir plata, no estuve... Imagínense, yo me hice cargo de una campaña, faltaban cuántos, dos meses, tres meses, era nada. Sin embargo, ¿su campaña recibió muchísimos aportes reservados? Claro, porque esa es la forma de recibir dinero. Si no hay otra. Tres mil, dos mil trescientos millones de pesos en aportes reservados. Tanto menos que la presidenta, primero. No, más que la presidenta en aportes reservados. No, en aportes reservados menos igual. En aportes reservados, según los datos del CERVEL, son ochocientos, novecientos millones de pesos más. Solo reservados, sin contar lo anónimo. Yo creo que no es así, pero en fin, lo puedo mirar, no me acuerdo bien, pero prácticamente no hay otra forma de recibir. O es eso, o es anónimo. ¿Y son reservados, cree usted, efectivamente, esos aportes? Depende. Si usted tiene una campaña relativamente pequeña, es posible que usted sepa de dónde salió. Nunca va a saber realmente cuánto. Porque le pueden decir, sí, te deposité tanto y después no llega y tú no sabes. En una campaña presidencial es súper difícil saber. Porque son cantidades mucho mayores, pero uno más o menos calcula quién podría ser. Y eso es lo que comentan también los parlamentarios, en definitiva, ¿no? Fuera de cámara también reconocen que no es muy difícil saber quién donó la campaña. Bueno, hay un tema súper complicado con el tema del financiamiento. Porque a mí lo que más me encantaría es que fuera financiamiento público. Sin embargo, ¿cómo lo da? ¿En qué minuto lo da? Si usted lo da antes de la campaña, se va a inscribir mucha gente para ser candidato que no va a hacer campaña y se queda con la plata. Mire usted la cantidad de candidatos a presidente que tuvimos, sencillamente por los minutos en la televisión. Por otra parte, si usted da la plata después, de acuerdo a los votos, bueno, ¿con qué hace la campaña para conseguir los votos? Entonces, realmente, el tema del financiamiento de la campaña es un tema complejo, no solamente en Chile. Veamos nosotros que incluso en países como Alemania, como en España, como en Estados Unidos, en Inglaterra, han habido escándalos bastante grandes con el tema del financiamiento. Es un tema complejo de resolver. Y complejo, además, de saber si la gente lo que ha declarado que gastó es efectivamente lo que gastó o si gastó mucho más. ¿Usted sería partidario de terminar con los aportes reservados? No, para nada. Yo sí sería partidaria de terminar con los aportes anónimos. Esos son los que más me preocupan. Yo creo que la gente que tiene empresas tiene el perfecto derecho a ver cómo le va a ir al país, porque de alguna manera han invertido en el país cantidades importantes. Así que no, yo para nada soy partidaria de terminar con los aportes reservados. Pero más que cierto interés político tienen intereses particulares, ¿no? Que tienen que ver quizás no con el bien común, sino con los intereses propios de su rubro. Primero, eso existe. Segundo, el lobby antes de eso también, después de, anti eso también existe. Y tercero, una vez que usted salió electo, usted vota bastante como usted quiere. ¿No está condicionado a la presión externa? Yo, la verdad, nunca he estado condicionada a ningún tipo de presión, por lo menos en mi caso. Pero, además yo le quiero decir, el bien común, al final, se decide entre mucha gente y en discusiones que solían ser de bastante buen nivel en la Cámara. Hoy día es posible que en el Senado haya una buena discusión en la Cámara de Diputados. Diga usted, ¿qué está pasando con la Cámara de Diputados? Es una chacra. ¿Por qué? Mire usted la discusión que hubo en la reforma tributaria. Si ni siquiera sabían lo que estaban votando. No sabían los efectos que tenía. No escucharon a nadie. Votaron sabiendo, o pensando, o creyendo que no iban a afectar a la PYME cuando ya les habían dicho que... No. Fue pero una... Mire, fue tan vergonzoso lo que pasó ahí, y también lo que pasó con la reforma educacional, ahora, hace poco, que uno piensa, si tiene sentido, que siga existiendo la Cámara de Diputados. ¿Usted cree que debería ser un sistema unicameral? Pero no eliminando el Senado, como han propuesto los diputados, sino que eliminando la Cámara. La Cámara está muy mal, está muy desprestigiada, está haciendo un mal desempeño. Yo no estoy proponiendo, en realidad, la Cámara, un sistema unicameral. Pero la verdad es que la Cámara de Diputados tiene que preocuparse de recuperar su prestigio, y de recuperar un buen trabajo, porque de otra manera van a empezar a surgir los cuestionamientos sobre el gasto que significa, y los beneficios que significan por el país. Ya que estamos hablando, precisamente, del funcionamiento del Parlamento y del Congreso, esta reforma tributaria surge con un acuerdo amplio, donde la alianza también puso los votos ahí, ¿no? Perdónenme, un acuerdo ante un mal menor, pero nadie votó contento. Todo el mundo dijo que no... Pero votaron a favor del TNF. Perdónenme, cuando hay una coalición que propone un horror, y que tiene los votos para probar el horror. Y usted puede decir, miren, si nosotros votamos podemos conseguir algo malo nomás, pero que no sea un horror. Claro, hay un problema de decir, ¿qué es lo que hace usted? Está entre la espalda y la pared. Pero no me vengan a decir que esta reforma tributaria es fruto de un amplio acuerdo. Fue el mal menor y sigue siendo pésima. Y los efectos van a ser devastadores para nuestro país. O sea, los diputados parlamentarios de la alianza votan por el mal menor. Sí, pues. Sí. Y así lo dijeron. Así lo dijeron. Así lo dijo Ernesto Silva. Que en ese minuto era, desgraciadamente, lo único que podían hacer. ¿Usted siente que la alianza está cumpliendo hoy día un rol importante dentro de la política chilena? Sí. Y lo va a cumplir cada vez más. ¿Por qué? Y yo creo, además, que las fuerzas sociales van a ir cumpliendo también un rol cada vez mayor. Yo creo que lo vimos ayer, por ejemplo. Es bien impresionante porque cuando marchan los estudiantes, bueno, la verdad es que es entretenido ir a una marcha. Y además no hay clases ese día y es como que uno se junta con harta gente y qué sé yo. Que marchen padres un sábado en la mañana que tienen que hacer otras cosas, que realmente trabajan, que salgan a marchar un sábado en la mañana por la educación de sus hijos y que salgan a marchar tanta gente, yo creo que marca un hito y mejor que el gobierno lo escuche. Porque yo diría que esa es la clase media que se siente amenazada en sus derechos de poder trabajar, en sus derechos de poder elegir el tipo de colegio que quiere para sus hijos, en sus derechos también se empieza a hablar ahora de poder tener un ISAPRE. Yo siento que es una clase media, emergente, que está muy amenazada en sus derechos. Vamos a otra de las reformas que precisamente van a abordarse en los próximos meses. Tiene que ver con la reforma laboral. Usted como exministra, ¿cómo ve esta reforma? Que aún no conocemos en el detalle, pero ya tenemos algunos titulares que apuntan a entregar en definitiva y fortalecer el poder de negociación de los trabajadores. Es bien difícil comentar algo, porque cuando a mí me hablan, por ejemplo, de una reforma tributaria, yo apoyé muchas reformas tributarias antes. Apoyé la de Elwin, apoyé una que hizo Lagos, apoyé varias. Por lo tanto, hasta que uno no conoce el detalle, uno no sabe realmente qué es lo que se está proponiendo. Siempre me pareció que el monto era excesivo, lo que querían recaudar, pero cuando vi el detalle no lo podía creer. Era, lejos, el peor proyecto de reforma tributaria que he visto en los últimos 25 años. Mal hecho, mal hecho. Entonces, una reforma en que solamente se conocen los títulos, y ni siquiera bien, porque también ahora se está viendo que a lo mejor el reemplazo se podría permitir, nadie sabe qué es lo que viene. Entonces, me cuesta responsablemente opinar sobre algo que no se conoce. Pero, en todo caso, yo le diría que si se lleva a cabo lo que se está hablando, es probablemente un punto más de desempleo. ¿Un punto más de desempleo de inmediato? Sí. No, no de inmediato. El desempleo nunca ocurre de inmediato. No, claro, pero a raíz de esta reforma. Sí. A mí me llama la atención, en 2012, la CPC y la CUT dialogaron y negociaron por largo tiempo un acuerdo precisamente para avanzar en reformas laborales. Usted era ministra del Trabajo. ¿Se llevó a un acuerdo, en definitiva, entre Lorenzo Constance y Arturo Martínez? No, nunca. No, cuando se quiso empezar a firmar ya, cuando se quiso ir a la... Porque una cosa es hablar sobre temas macro. Cuando usted ya lo empieza a redactar, surgen las dificultades y efectivamente no hubo, desgraciadamente, nunca un acuerdo. ¿Faltó voluntad de quién? ¿De la CPC y la CUT? No había acuerdo en la línea, no había acuerdo en el fondo. No, no es un problema de falta de voluntad. ¿Pero en esas partes o en el Parlamento? No, no, no. ¿No había voluntad política? No, no es que hubiera voluntad política. Uno creía que esto era bueno y el otro creía que esto era malo. Punto. No había diálogo posible. Arturo Martínez le echaba culpa a los políticos, en definitiva, en ese momento. Y al gobierno en particular, a raíz de no haber concretado ese acuerdo. No. ¿Qué le decía que habían llegado a buenos acercamientos? Yo después trabajé. Después que se fue Arturo Martínez fue bastante más fácil conversar. Porque Arturo Martínez siempre conversaba al principio, pero cuando llegaba el momento ya de las letras chicas, no estaba. No llegaba a las reuniones, estaba ocupado, no contestaba el teléfono, no iba a la... En fin. Con la Bárbara Figueroa, en cambio, ella decía al tiro, mira, sí o no, esto puede llegar hasta acá y no más allá. O sea, era un diálogo mucho más fructífero en ese sentido. Entonces, claramente, ella llegó ya muy al final. Pero con Arturo Martínez yo me acuerdo que habíamos llegado a un acuerdo, por lo menos en un proyecto, que tenía que ver con jornada parcial, cuando realmente habían situaciones de desempleo graves, y armó un lío por una expresión... No. Mal. La verdad es que con Arturo Martínez es muy difícil llegar a acuerdos. De hecho, una vez, durante el gobierno, no sé, creo que fue el primer gobierno de Bachelet, llegó a un acuerdo. Mandaron el proyecto y al día siguiente retiró la firma. Entonces, no es una persona con la que se puede negociar. Con la Bárbara Figueroa sí se puede negociar, porque una vez que da la palabra, cumple. Y para cerrar este tema, ¿es momento para abordar temas de reformas laborales, considerando el contexto económico, más aún con su proyección de lo que viene en el 2015, que es negativa? Mire, no es un problema de cuál es el momento o no. No. ¿Los proyectos son buenos o son malos? Lo que yo he visto hasta ahora del proyecto me parece malo. En el sentido de que yo estoy convencida que cuando mejor están los trabajadores, es cuando ellos se pueden regodear de cuál es el trabajo que van a aceptar. Cuando, como tuvimos el año pasado y el año antepasado la situación, eran los empleadores los que tenían que salir a buscar trabajadores, porque no habían trabajadores, ahí los tratan bien, les cumplen los horarios, les pagan mejor, suben los salarios, en fin. Y ese tema del pleno empleo es lejos lo que más favorece a los empleados, a los trabajadores. Y eso es lo que nosotros tratamos de buscar. Por lo tanto, cuando usted tiene un sistema que lo que hace es crear desempleo, finalmente pierden a los trabajadores. Señora Matei, se me acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle también por la situación de Cristian Lavé, y lo vinculo con su análisis del Poder Judicial. ¿Cómo califica usted lo que sucedió esta semana con el procesamiento? Insólito. Al parecer, nadie lo acusa de haber estado presente en ninguna tortura, ni que lo haya torturado, nadie lo vio, nadie nada. El cargo de asociación ilícita, en definitiva, no de tortura. ¿Qué es eso? ¿Por formar parte de la dina? ¿Por formar parcero oficial de ejército? Por haber estado en ese lugar en el que se practicaron torturas, secuestros. Yo nunca había visto en un país en que... Perdón, nunca estuvo ahí. Él nunca estuvo ahí. Eso es lo que dice el procesamiento. Bueno. El autoprocesamiento. El autoprocesamiento no dice eso, que él estuvo ahí. Y si dice que estuvo ahí, es por un testigo falso. Le quiero decir que se está llenando todos estos procesos de testigos falsos que van a mentir. A decir que alguna vez escucharon algo. Ahora se acuerdan, 40 años atrás de haber escuchado algo, y antes nunca dijeron nada. Entonces, aquí hay testigos falsos, hay jueces que aplican la norma, uno no sabe cómo. Porque la verdad es que asociación ilícita, ¿de qué? ¿De qué? Si nunca estuvo ahí, al parecer. Es bastante raro lo que está sucediendo. La verdad es que yo estoy súper preocupada con el poder judicial. Porque no con todo el poder judicial, naturalmente, es difícil en estas materias generalizar. Pero hay ciertos casos en que uno de verdad no entiende cómo esa gente puede ser juez. Y yo de verdad creo que nosotros debiéramos ir a un observador judicial, y debiéramos tener procesos para remover jueces que sencillamente no aplican la ley. Señora Matei, y hablando precisamente... Perdón, y esto es algo que no estoy diciendo ahora, lo estoy diciendo hace dos, tres años atrás. Lo propuso su campaña también con el observatorio judicial. Así es. Señora Matei, hablando precisamente de temas de derechos humanos, uno de los protagonistas de estos juicios ha sido Eduardo Contreras. El abogado, que ahora es embajador en Uruguay, que estuvo involucrado en una polémica, él interpuso una querella el año pasado en contra de su padre, en el caso de Alberto Bachelet. ¿Cree usted que puede haber tenido algún vínculo a aquella situación judicial con la decisión que haya adoptado la presidenta Bachelet? No tengo idea. La verdad es que es tan patético lo de este señor de decir que está dispuesto a ponerse de rodillas, a pedir perdón, que después la periodista, esto había sido una conversación privada, no había sido privada, después dice que no refleja su pensamiento, hoy día conocemos que había dicho exactamente lo mismo dos semanas antes en otro lado. Bueno, es tan patético este caballero, y es tan patético que lo hayan dejado de embajador que la verdad es que... ¿Qué razones pueden haber para dejar a un embajador que genera tal conflicto? A lo mejor interpreta bien a la presidenta, pues no sé yo. Yo no lo hubiera dejado. Pero ¿qué quiere que le diga? O sea, yo no sé qué es lo que está pensando la presidenta. Es su privilegio decidir si se queda o no se queda. O sea, ella decidió. En fin. Generando de todo un costo político interno también, porque se ganó el rechazo en definitiva de la DC. Lo que sucede es que, mire, si este tema del embajador, el lío entre el PC y la DC, esto va a ser al final una anécdota. Esto es algo que gatilló. Pero lo que pasa es que esa convivencia es súper difícil. O sea, cuando usted ve que el Partido Comunista saluda al líder de Norcorea y usted ve a los Walker peleando por los derechos humanos, entonces usted dice, ¿qué hacen juntos? O sea, el Partido Comunista cree que lo que está pasando en Norcorea es maravilloso y que lo que está pasando en Venezuela es fantástico. Y que el que Fidel Castro haya mandado matar a los generales acusándolos falsamente de narcotráfico es glorioso. Eso es lo que piensa el Partido Comunista, pero la democracia cristiana no está en eso. Entonces, uno dice, ¿qué hacen juntos? Pero bueno, están juntos. Uno no sabe cómo esta cosa va a desarrollarse, pero yo creo que al final lo del embajador va a ser una anécdota, no más en la relación entre ambos partidos, porque van a tener probablemente discrepancias más serias que esas. Señor Amategui, gracias por haber venido a CNN Chile para hacer este largo repaso por la contingencia. Un gusto, que esté muy bien. Nos separamos un instante. Volvemos de inmediato con más noticias acá en CNN Chile.